Presentado por Mi Hogar Hispano, en Atlanta, llámenos al 770-262-3988. Carlos, ya la mitad de la temporada casi, ¿qué grado te darías a los personales y a los equipos? Creo que un 10. Llevamos solo una derrota en 16 partidos. Creo que habla muy bien del equipo, pero sabemos que esto es como se acaba, no como se empieza. Así que empieza la parte más complicada del año y esperemos poder seguir esta dinámica.